Va a estar de peligro también. Yo no estoy aquí para hablar mal de Sammy Zane. Demonios, a mí ni siquiera me cae mal Sammy Zane. Él está en la cima de su juego, en la cima de su profesión. Haciendo shows de stand-up comedy. ¿Por qué ven de Money in the Bank? No me lo tomé, en serio. Yo simplemente me puse las manos detrás de la espalda. Pero ¿saben qué? No me lo tomé en serio y eso es culpa mía. Error de novato, pero hizo que me diera cuenta de la diferencia entre este que está aquí y Sammy Zane. Porque verán, Sammy Zane ya ha aceptado el hecho de que va a perder en SummerSlam. No hay lugar al que Sammy Zane pueda escapar ya, porque él se está preparando para una vida después de WWE. Preparándose para una vida después de Brown Breaker. Sammy Zane y sus amigos. ¿Ves? Lo promueven todas las semanas aquí en Monday Night Raw. Y mientras tú y Sammy dices chistecitos, como preparación, yo he estado entrenando como un perro, redefiniendo las palabras, artes, esfuerzo y rudeza. Y eso va a estar todo desplegado el sábado en SummerSlam. Cuando el chiste seas tú y el campeonato intercontinental será mío.